Sí, bueno, la verdad es que tenemos que aprovechar el momento bueno que estamos pasando. Tenemos un objetivo claro que son coger los últimos tres puntos del año y esperemos que sea así. ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo en un mes? Bueno, son muchas cosas. Ha llegado un nuevo cuerpo técnico con una nueva idea de juego y al final nosotros estamos a disposición de ese cambio. La verdad es que estamos dando muy buena imagen. Vamos a por los partidos desde el principio y eso creo que se está notando. Sí, la verdad es que me encuentro muy feliz a nivel personal y profesional. La verdad es que creo que es la mejor forma de mi vida que lo que estoy pasando y lo único que intento hacer es ayudar a mis compañeros y dar lo mejor de mí. ¿Y supongo que el verano, pese a que estabas convencido de quedarte, tendrías alguna duda por todo lo que haya pasado? Ahora que ya van 20 partidos y ves cómo ha ido la temporada, supongo que estás feliz. Sí, muy feliz, muy contento. No voy a mentir que sí que tuve dudas al llegar a la pretemporada el primer día, pero con la ayuda de Rubén Baraja que ya no está y los capitanes me hicieron un sentir muy importante desde el principio, Tomen Miguel, y entonces pues prometí unas cosas que al final lo estoy dando a mí mismo en el campo. Entonces pues me siento una gran satisfacción por eso. Y además yo creo que ejerces ese papel también de uno de los líderes, ¿no? Sí, bueno, al final lo que tiene que decir son los compañeros, pero sí que la verdad que pues tengo una experiencia ya en el mundo de fútbol y he visto ya ciertas cosas, entonces pues sí, intento ayudar a los más jóvenes de cómo hay que vivirlo el día a día y que tengan confianza y nada más, que yo estoy feliz con mi gol en el vestuario, en el equipo y espero seguir así mucho tiempo. ¿Vosotros, tú personalmente, crees que podéis hacer lo que hicisteis hasta ahora? O sea, en ese momento pensabas que se podía hacer el Tarra Montada? No, la verdad que no, porque después, lo único que pensé después del partido contra el Oviedo era no salir de casa y no hablar con nadie. La verdad que no me apetece hablar con nadie hasta el lunes mismo, la semana siguiente, pues no estaba con mucha fuerza para jugar fútbol, pero al final lo tuve que cumplir porque es mi profesión, pero la verdad que estuve debajo bastante tiempo, bastantes horas y no he sacado nada. Pero sí que la verdad que no pensaba que íbamos a dar esa imagen y remontar de esta forma, la verdad que no. Es que todavía se puede remontar más, pero es que está a tiempo de todo este equipo. Sí, bueno, sabemos que la segunda es muy larga, también ha llegado en junio, luego hay, igual espero que no, pero igual hay play-off, pero no quiero pensar en esos objetivos, solo creo que tenemos que ir partido a partido, el día a día y ya sean los fuertes, empezando por el sábado otra vez. No, si tengo que firmar algo para ascender es el asesor directo, pero no, vamos que no estoy pensando en el ascender directo ni el play-off, estoy pensando en ganar el lugo porque es el práctico más próximo y el objetivo principal es coger los siguientes tres puntos. Sí, bueno, lo he visto bien, quizás no fuese un mejor partido que lo he visto yo a nivel de asociación, pero que sí mete un gol, le añola un otro, que le ha valido, y al final pues poco a poco irá encontrando su mejor forma, que está por ver, os aseguro que puede dar mucho más que le está dando, pero él se encuentra bien, feliz, en forma, y preparado para lo mejor para el equipo. ¿Qué es lo que tú crees que más nos va a gustar del Blackman que todavía no conocemos? Bueno, tiene muchas cosas buenas, Nick, a ver que puede ir al espacio, puede venir a recibir, la aguanta, tiene gol, igual no es tanto Gamataro como Juka, pero se pueden complementar muy bien y como se ha visto, pues el contra el Mallorca, pues ha visto que pueden perfectamente jugar juntos. Ya vimos que el otro día Nick se defendía un poco en español, en la zona vista. ¿Estás notando que ya a estas alturas de la temporada, los nuevos, los extranjeros, los que no dominaban el idioma poco a poco, ya se van adentrando más en el vestuario? Sí, la verdad que sí, porque no es fácil llegar a un país nuevo, porque los he vivido en el pasado, no es fácil llegar a un país nuevo con nueva cultura y nuevo idioma, y la verdad que están los chicos nuevos, pues lo están haciendo muy bien. Nick ahora se atreve a hablar más en español, Robin, que es un poco introvertido, pues ahora te está guiando mucho, por ejemplo, en las comidas de Mareo, Juka también, y Mathieu ya habla español dentro del grupo, entonces pues es mucho más fácil de estar unidos hablando el mismo idioma que no. Muy bien. Gracias.